Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer Hoy desde la fiesta de la Vendimia, aquí en Toro, en la provincia de Zamora en la comunidad autónoma de Castilla y León Acompañadme en esta aventura, vamos por allá amigos Acompañadme en esta aventura, vamos por allá Acompañadme en esta aventura Vamos por allá 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 Enhorabuena, están geniales Muchas gracias No, nada Vamos por allá 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 Aquilino Aquí tenemos aquilino Aquilino Vamos por allá 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 ¡Gracias! ¿Qué tal la cosecha de Pelea Gonzalo este año? Bueno, la cosecha de Pelea Gonzalo pues ha sido un poco floja, buen producto. Sí, pero floja, eso dicen que ha sido floja pero buena calidad. Sí, muy buena, también ha sido buena. Buen grado, alto de grado, ¿verdad? Muy bien, muy bien, me alegro, enhorabuena. Gracias. Nada, adiós, adiós Pelea Gonzalo. ¡Venga! 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 ¡Gracias! Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto, amigos!